Al alzar a su lucha contra los dibujitos animados en la búsqueda de resolver las problemáticas de las mujeres y de los hombres que se perciban como mujeres. ¿A qué te refieres con hombres que se perciban como mujeres? Verá señor, en el año en el que yo vengo, cualquiera podrá ser una mujer si solamente dice serlo. ¿Qué clase de locura es esa? Eso podría poner en peligro a la integridad física de todas las mujeres. Es que lo ha hecho. En 2018, el violador condenado Steven Wood dijo ser mujer, cambió su nombre a Karen. Y lo enviaron a una cárcel de mujeres, donde abusó sexualmente de cuatro de ellas. No puede ser. Eso no es todo, Goku. En 2019, un hombre que estaba preso en Córdoba, Argentina, por violencia de género, acusó sentirse mujer y lo trasladaron también a una prisión para mujeres, donde abusó y embarazó a una reclusa. Tienes que estar bromeando. Suena como si el mundo hubiera enloquecido por completo. Aún no termina, Goku. En el año 2017, un hombre acusado de violencia de género dijo auto-percibirse como mujer y dejó sin efecto el proceso judicial. Rayos, no puede ser. Y dos años después, un hombre llamado Sergio simplemente cambió su nombre a Sergio y burló a todo el sistema jubilatorio pudiendo jubilarse en Sudamérica como una mujer cinco años antes de lo correspondiente. ¿Qué demonios ocurrió en ese tan lejano futuro del que viene, Strongs? Los concursos de belleza, Goku, ahora los ganan los hombres que dicen ser mujeres. Y la mujer del año puede ser un hombre que dice ser mujer. O simplemente un hombre y ya. Caray, es como si la mujer no tuviera ningún tipo de valor en el siglo del que viene, Strongs. No lo tiene. Las están incluso reemplazando en el deporte. Y esto es lo más peligroso. Hay hombres auto-percibidos como mujeres en la MMA, en la lucha libre. El año del que vengo está permitiendo que hombres golpeen a mujeres brutalmente hasta la muerte si simplemente estos hombres dicen ser mujeres. Caray. Pero, si a la vez me estás diciendo que las feministas están tomando acciones radicales, asumo que han hecho algo al respecto en contra de todo esto que me cuentas. O no, ellas están de acuerdo con todo esto. Y han estado ocupadas con otros enemigos. Vaya. ¿Con otros violadores y golpeadores de mujeres? No. ¿Con Pepe Le Pú? ¿Con Pepe Le Pú? Sí. ¿El dibujito animado? Sí. ¿Las feministas le han declarado la guerra a los dibujitos animados? ¿Mientras las violan en la cárcel y las matan en los torneos de lucha libre? Sí. Han censurado a Pepe Le Pú y ahora van por ti y por Johnny Bravo. Pero nosotros ni siquiera somos reales. Somos simplemente caricaturas. Ningún enemigo de las feministas es real en el futuro de donde vengo, Goku. Le han declarado la guerra a las caricaturas y a algo llamado patriarcado. ¿Qué demonios es el patriarcado? Un ente intangible al que acusan de todos los males del mundo. Algo así como Satanás para quienes son muy religiosos. Y mientras luchan contra caricaturas y contra un concepto intangible permiten que los asesinos y violadores sigan saliéndose con la suya, los ayudan de hecho, Goku. ¿Cómo que nos ayudan? En Sudamérica las referentes del feminismo han votado en contra de que los violadores vayan a prisión. No puede ser. Esto realmente no puede ser. Y en Europa las referentes feministas no condenan a quienes violen a mujeres de derechas. Un momento, ¿a qué te refieres con mujeres de derechas? Oh, sí. Es que las feministas han sido cooptadas por la izquierda. ¿Por la izquierda? ¿La misma izquierda que las metía en campos de concentración si querían divorciarse? Sí. ¿La misma izquierda que las llevaba a la cárcel de la muerte si se vestían de forma provocativa? Sí. ¿Veo que has estudiado mucho sobre lo que ocurría en la Unión Soviética, en la Bulgaria Comunista, Skravena y Lóbeck? Sí. Pues ellas no. Ellas no han estudiado nada, así que son de izquierda y aborrecen a los liberales y a la iglesia. Por más que hayan sido los liberales quienes les dieron el sufragio y un sacerdote quien fundara la primera ola del feminismo. No lo entiendo. Se entregaron a una ideología femicida y permiten que los hombres que dicen ser mujeres las ultrajen y las lastimen. Sí, pero el problema para ellas es usted, Goku. E irán por usted como han ido por Pepe Le Poo, Johnny Bravo y otras caricaturas. Demonios, todo esto es increíble. Lo sé, pero ocurrirá. Puede que no. Tengo una idea, Trunks. Tengo una gran idea que me permitirá seguir con vida y hará que no puedan censurarme. ¿Qué idea tiene, señor Goku? Diré que soy una mujer y que se vayan bien a la concha de su madre.